Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión toca video de reacción de Rap. Estamos en el canal de Darkstar y vamos a seguir viendo qué onda con sus videos que ya estuvieron buenos los otros los que vimos. Así que bueno, vamos a seguir viendo cositas acá de su canal y esta vez es el video de Garo vs. Robert Rap. Ok, la naturaleza de un monstruo. Tengo entendido y esto es después de la segunda temporada cuando termina casi muerto que se lo llevo un pajarroca ahí con todo moribundo. Así que bueno, me voy a spoitear un poco, no sé si ustedes ya lo habrán visto, pero bueno, yo no vi nada a lo que seguía después de la segunda temporada. Rap con spoiler como siempre. Un clásico. Así que nada, vamos a ver qué onda con esto. Como siempre, no olviden suscribirse que va a estar el botoncito ahí y dejarles su recomendación abajo en los comentarios. Nada más, vamos a ver qué onda con esto. Pantalla completa. Y empezamos en 3, 2, 1, vamos. 3, 2, 1, vamos. 3, 2, 1, vamos. 3, 2, 1, vamos. 3, 2, vamos. 3, 2, 1, vamos. 3, 2, 1, vamos. 3, 2, 1, vamos. 3, 2, vamos. 3, 2, 1, 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 vamos. 4, 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 1, vamos. 5, 3, 2, 1, vamos. 7, 2, 1, vamos. 7, 3, 1, vamos. nada más, gracias por estar ahí y nos estamos viendo bye